Juan Carlos Bolaños Benjumea, de 29 años, de oficio comerciante, fue asesinado a las 10 y 15 de la mañana de este viernes en una llantería del barrio Divino Niño, en Valledupar. Minutos antes, la víctima había llegado a ese predio ubicado en la carrera 38 con calle 8C, a bordo de su automóvil color gris, por un problema en la llanta delantera izquierda. Se bajó del vehículo y conversó un rato con un grupo de personas. Al sitio llegó un hombre que con arma en mano le propinó unos disparos a Bolaño, quien cayó al pie de un árbol ubicado sobre el andén. El asesino se le acercó para propinarle más impactos. Quienes presenciaron la impactante escena aseguran que el sicario disparó con cevicia a Juanchito, como le decían al comerciante. Después de cometer el asesinato, el delincuente huyó al parecer hacia la invasión Brisas de la Popa, ubicada a tres cuadras del lugar en donde mataron a Bolaños. Se conoció que Juan Carlos había anunciado a dos policías por un mal procedimiento, donde le quitaron la motocicleta y dos celulares. Pese a que le devolvieron las pertenencias, la Fiscalía abrió una investigación contra los uniformados que después terminó en captura. Se fue un año viajando a trabajar a Bucaramanga y después vio las cosas quietas y regresó de nuevo. Tenía un poco de temor por la cuestión de la demanda que había enfrentado. Una fuente le dijo a RPT Noticias que a Bolaños lo habían llamado para que quitara dicha denuncia. Ahora las autoridades investigan el hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!